Muy bien, estamos de regreso. Bombo Fica nos acompaña esta noche aquí en Algo Personal. Oye, siempre se habla de hacer humor, de la realidad, de la actualidad, de la contingencia. Lo de Garay, estos personajes, Chank, todos estos que parecen sacados de películas. A mí me supera él, me supera. ¿Te superas? Me supera, claro. Lejos el mejor actor del año. Sí, yo creo que hay que tener una astucia. Mira. Pero dicen que es por un producto de una enfermedad. Mira, los delincuentes y los humoristas tienen una condición que es... A ver, cuidado con lo que hay que decir. Los humoristas y los delincuentes... Sí, tienen una condición que es intrínseca, natural de ellos, que es de esencia humana, que es la capacidad de hacer análisis sociológicos y psicológicos de las personas. Por ejemplo, un delincuente, pues cuando va a saltar, el tipo se para y hace un análisis del perfil de su víctima. No, este gallo no tiene pintas de bueno para los combos, lo deja pasar. Ah, esta viejita. La cartera, los zapatos. Ah, esta vieja tiene lana. Esa es mi víctima. El tipo hace un análisis. Un estudio personal. Claro, y hace un análisis también sociológico. Y dice, a ver, voy a arrancar por allá, por allá no pasa nada. Hay poca gente. Los de allá no pescan, los de acá. Y el tipo va y ejecuta su delito, pero no lo hace a tonta y loca. Hace un análisis. Lo planifica mentalmente. Y los humoristas. Y los humoristas también tomamos la realidad y hacemos un análisis sociológico y lo ridiculizamos o lo manifestamos en el escenario, digamos, con cierta destreza y con arte, además. Pero hay un análisis. No es porque sí, no es que es espontáneo que el tipo se le ocurrió y lo hizo. Y este tipo tiene una capacidad dentro de su enfermedad, como dicen los especialistas, tiene una capacidad de reacción y de acción que no es a tonta y loca. Él planificó todo esto. Sí, pero además... Y se le cayó, se le derrumbó, pero no importa, pero hubo una planificación. Pero espérate, distinto es que yo me río con el humorista porque sé que el tipo... Hablemos mucho, que bueno, a los combos, que igual le voy a poner un peguelote. No, pero si es que le pasa a este gallo... En todo caso, yo soy medio mapuche, le quemo la casa, así que es lo mismo. Si es que le pasa a que me da la idea de que este gallo más le metió el dedo... ¿A dónde? En el ojo, digamos en el ojo, que es más... No, porque en el fondo, el tipo cuando una vez sale pasado de copa, traposo un día, un despacho en la mañana, claramente el gallo venía del carrete, no había pasado ni dormir y viste un despacho lamentable para TVN y después le preguntaron que, oye, estaba curado. Y dijo, no, lo que pasa es que me habían sacado la mola de juicio y me había tomado una soleosis de ibuprofeno y eso me dejó hablando traposo. Y nadie dijo ni la hueá. Claro, le creyeron. Y después le preguntaron, ¿Quién se ha puesto traposo después de haber tomado un ibuprofeno que te tomes cuatro y no te ponés traposo? Te puede dar de arriba, pero no te ponés traposo. Pero por eso, qué loco que un tipo que es pelado parece que le dio credibilidad. Claro. Esa cara, la corbata, mire los ojos. Entonces, y todos nos compramos... Este gallo me decía, ponte con plata y me pongo. La cara y curado que tiene, mira. Por eso, si era caído en litro. No sé quién lo fue, le estaba a su casa, dice que lo recibió y estaba pasado. El gallo tenía un problema de alcoholismo severo. Pero lo que te quiero hablar de esto es que, ¿cómo, cómo... Estaba más guanqueado que león de circo, mira. Se le caen las persianas, mira. Se le bajan las persianas. ¿Por qué compramos tanto? Son pechosos, la hueá. Son pechosos. ¿Por qué tanto gallo que vende la pescada, la pomada y la gente incauta, ingenua o qué sé yo, le compra? Porque en este país nosotros tenemos la tendencia a creerle al de corbata. Por ejemplo, tú tienes una gran credibilidad en tu público por el solo hecho que eres un pollo con corbata. Fuera y un pollo sin corbata, a lo mejor esa suerte de relajo perdería un poco la credibilidad. El chileno tiende a darle mucha importancia a la cáscara. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si estoy en un economista. Claro, entonces el tipo se vestía bien, se preocupaba de hablar bien. Pero, Bombo, lo sospechoso, para usar el término tuyo, es que nadie indagó porque el gallo decía que era economista en no sé qué universidad y justo esa universidad no entrega el grado economista. Claro. Todo era. Después me estaba tratando no sé qué del cáncer. No hay ninguna ficha clínica o médica que indique que el tipo... No existía. Pero nadie, huevón, nadie investigó nada. Además, cuando da el relato dice que tengo un tumor grado 4, y después ser un especialista diciendo que una persona con un tumor grado 4 es decir, un tipo que está postrado, que no puede ni moverse, ¿cachai? Exacto. ¿De qué está hablando? Un día hablaba un neurobiólogo y decía que si el gallo tenía cáncer en alguna cuestión le tienen que haber sacado una biopsia y para eso hay que hacer un tajo en el mate y penetrarle el cráneo y sacar la muestra para saber qué tan agresivo o analizar el cáncer que el hombre tiene. Y calvo como él solo porque por último no andaba... No tenía ni un tajo. ¿Cómo? Es que hay dos cosas. Uno es extremadamente inteligente, pillo, pero además nosotros demasiado ingenuos y tríbulos. Porque él tenía una postura, una puesta en escena, si no te olvides que esto tiene mucho que ver con las puestas en escena. Es como un calaverero, no te para un Audi, ¿qué te para? Una cichola, una renoleta, esa que viene atrás del Audi, esa, esa vos, para acá. Claro, porque el tipo dice no, no haya venido un valiente general en el Audi, y me haya ido cortado. ¿Cachai? En cambio es re difícil que de la renoleta haya venido un familiar de algún geneteado con esa renoleta ordinaria. Le ve hasta el aire las ruedas, entonces venga para acá, compadre, a usted me lo fiscalizo. Eso es la puesta en escena, eso es lo que el chileno por esencia tiene. Este tipo se preocupó muy bien de que su puesta en escena tuviera una credibilidad para el medio.